Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Sins Grand Cross, bienvenidos a un vídeo más de información y es que ya tenemos confirmado que para el martes que viene tenemos la colaboración con ReZero, ya sabéis que yo no estoy nada de acuerdo con esto, me parece bastante mal pero es lo que hay, ya lo tenemos 100% confirmado, ya tenemos el vídeo de presentación que imagino que será el mismo que el de JP y sin más vamos a echarle un ojo, así que no me enrollo más, vamos al lío, vamos directamente a la pestañita donde tengo ya preparado el vídeo que está subido al canal oficial de Netomaburu, bueno, Netomaburu no, al de 7 Deadly Sins Grand Cross, global, que ya sabéis que hay 3 canales, el japonés, el coreano y el global vamos para allá, ya nos queda nada para pillar a JP, nos queda un festival, ya veremos si entra justo después de las colaboraciones, seguramente sí tengo miedo, pero bueno, vamos a verlo estos personajes pegan bastante, o por lo menos me da la sensación a mí de que pegan bastante más en el universo de 7 Deadly Sins que obviamente los que hemos visto en la collab de Stranger Things tenemos al Subaru S, ah, pues no es el mismo, creo creo que no es el mismo, pero bueno, ya veis aquí que nos garantizan a RAM simplemente por jugar no sé las opiniones del vídeo, a ver, vamos a echarle un ojo, yo tengo un montón de pestañas abiertas de de Digimon, que he estado oyendo unos cuantos mazos tiene bastante apoyo, supongo, muy poquitos dislikes a la gente, imagino que, bueno, imagino no, ya sabéis que a la gente las colaboraciones les gusta y ya sabéis que no estoy de acuerdo con el hecho de que nos metan dos colaboraciones seguidas pero bueno, supongo que, imagino que será un porcentaje muy pequeñito de lo que sería la player base del juego así que nada gente, ya sabéis, última semanita del banner de Stranger Things ¿qué es lo que nos interesaría? pues obviamente intentar tirar a nuestros queridos amigos de R0 nuestras queridas amigas, porque ya sabéis que el prota no está como personaje jugable sí que aparece la historia, pero no está como personaje jugable tendremos una colaboración que a priori va a tener modos de juego distintos a los que estamos acostumbrados se utilizará lo que es el poder de Subaru, que creo que era el nombre del protagonista para avanzar en una historia y luego tener que volver porque por lo visto este personaje podía volver al pasado o algo por el estilo ya sabéis que no, de nuevo, no me lo he visto así que no tengo mucha idea pero obviamente, pues bueno, puede resultar bastante interesante y obviamente conseguiremos bastantes buenas recompensas a priori sin embargo, de nuevo, me parece bastante mal que tengamos que de nuevo la gente coleccionista o la gente que sabe que las colaboraciones de momento nunca han vuelto que tengamos que tirar a dos banners seguidos de forma totalmente obligada justo después de cuatro festivals pero bueno, sin más como siempre, esto es mi opinión me gustaría que me dejaseis la vuestra en los comentarios tengo también una forma de solucionarlo más o menos de una forma decente pero bueno, esto es algo que comentaré en otro vídeo más nada más, me voy a despedir por aquí un vídeo bastante cortito simplemente avisándoos de que ya está 100% confirmado recordad que Ram es un personaje que se va a jugar bastante pero que es free to play, lo cual está bastante bien y que el otro personaje más bien decente de la colaboración sería sobre todo Emilia aunque Ram se ha vuelto bastante interesante después de la aparición de los personajes de la colaboración en particular de nuestro querido amigo Jim Hopper que ya sabéis que es un personaje bastante interesante recordad también que tenéis dentro del propio canal de YouTube las estas los vídeos de los análisis de la collab creo que no los hice todos al final pero básicamente si vais al canal de YouTube y ponéis por aquí, por ejemplo, Emilia creo que la tenía analizada correcto, tenéis aquí a Emilia analizada y creo que también teníais a personajes como Rem o Ram pero ahora mismo no estoy del todo asegurado creo que tenéis aquí a Rem y no sé si tenemos a Ram creo que sí pues a Ram no la llegué a analizar pero bueno, Ram es el free to play así que la intentaré analizar durante esta semana un personaje muy pero que muy decente y ahí tenéis el resto de análisis por si os interesa nada más espero que os haya gustado muchísimo este vídeo si ha sido así, por favor, dale un pedazo de like al mismo suscríbete al canal para más contenido diario de Seven del Disney Grand Cross y hablaremos más adelante sobre cómo me gustaría a mí que solucionasen el tema de las colaboraciones nada más nos vemos en el próximo hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!